Jesús, Jesús, Jesús Bendito eres tú, Adonai Adonai, Panabelecha, Vicunecha Aprendamos de una gran lección de la Torah La parábola de las diez vírgenes Aleluya, nos vamos a sentir el Señor Gracias por tu presencia en el medio de Dios Gracias porque tú estás aquí Aleluya, Aleluya Ahora siéntense, relájense Tenemos un drama muy especial Y espero que esta parábola Les ministre a cada uno de ustedes Porque estamos viviendo tiempos inminentes Tiempos finales Y el pueblo necesita despertar Por eso John Terua Es una fiesta de aclamación Es una fiesta de despertar Es una fiesta donde hacemos sonar los shofar Para que el pueblo del eterno Se levante en este tiempo Can be awake in this time Y despierte And can be awake Y podamos discernir And we can discern Los tiempos que estamos viviendo The times that we're living Tiempo de despertar a la mala familia Tiempo de buscar al eterno Más que nunca Tiempo de buscar al eterno Más que nunca No es tiempo de claudicar en los pensamientos Es tiempo de afirmarnos Y buscar su favor y su misericordia Para que su amor nos alcance So that his love can be with us Y podamos estar protegidos And that we can be protected Podamos estar bajo su cuidado Todos los días de su vida Todos los días de su vida Amén Así que espero que este drama Ministre a cada uno de sus corazones Hemos orado Para que el Ruach El Espíritu Pueda ministrar a cada una de sus vidas Y pueda afianzarlos Y puedan salir de este lugar Diciendo te voy a servir Más que nunca Voy a hacer tu voluntad Voy a obedecer tu Torah A tus mandamientos Voy a estar en el centro de tu voluntad Para cumplir el propósito Por el cual tú me has llamado So that I can fulfill the purpose That you call me for ¿Cuántos quieren estar En la voluntad del Padre? How many of you want to be On the will of the Father? Todos queremos We all want that Así que vamos a disponernos So we're gonna prepare Para que el Padre A través de su Ruach Y de su Espíritu Haga esa buena obra En cada uno de nosotros Can do the good work In each and every one of us Amén Así que Disfrutemos esta preciosa obra So let's enjoy Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al Esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas ¡Aplausos! 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 Señora Mire, escúchame Yo la voy a prosperar Yo soy perfecta Maestra y danzo para todos. ¿Cierto? Sí, tengo una carácter. Pues dígame, mire. Dios te va a un marido. Mucho dinero, vas a viajar. ¿Marido? Claro, vas a tener una vida de lujos, mansiones, cada escenario. Pero algo mejor, ustedes tienen linaje de princesa. Pero claro, claro que sí. Cuando van a lanzar a la iglesia, que las vean sexes sensuales, ustedes no pecan. Los que pecan son los que las miran. Pero además, si quieren recibir mis consejos, si están interesadas para estar en esta melistana, tienen que pagar. ¿Oh, cuánto? Deben su dinero, sus joyas, todo lo que tengan de valor. Además, las hijas de Dios siempre tenemos lo mejor. Así que pasen, pasen a la paz, que tengo necesidad. dependencia. ¡Dalila! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, muy bien, te disfrutas. Estaba pidiendo al Padre que quería encontrarme contigo, Daniela. ¿Por qué? Estoy muy preocupada por ti. ¿Qué pasa? Yo te veo allá metida donde esa profeta que lo único que hace es profetizarse de riquezas y plata y maridos con dinero y todo eso. Pero mira, no te enseña la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Necesitamos todos recordar al Padre. No, Esther, tú siempre quieres tener la razón. A mí me encanta. He escuchado las cosas malditorias de ella. Además, Dios está en todas partes. Yo lo tengo en mi corazón. Y Él sabe, Él me conoce. Y no, Él es mi esposo. Entonces cae en la congregación que lo vamos ahora. No, Dalila, no. Mira, estabas mejor cuando estabas allá. O sea, el año pasado te veía como más de lechita, pero ahora... No, Dalila, pero mira lo que te dice el Señor hoy. El Señor hoy te quiere decir algo. Escúchalo, abre tu corazón. Porque la palabra dice que cuando Dios nos habla, no entorrezcamos nuestros oídos ni cerremos nuestro corazón. Entonces, Él te dice hoy. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó. Cuando lejos de tu padre se encontró. Vuelve a su casa, vuelve a su casa. No cierres tu corazón y escucha la voz de tu padre que te llama. Chaló, mi mamá Esther. Chaló, Ruth. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te veo triste. ¿Qué pasa? Estoy triste porque, bueno, estuve con Dalila. Ella no me escucha. Sigue yendo allá donde está mujer que solo progresa. Puros bienes y edificios y cargos y todo. Pero ella no busca al Señor sinceramente. Entonces, eso me tiene un poco cargada porque me preocupa a ella. Claro, yo sé. Yo he visto todas estas mujeres que van a ir con ella. Pero mira los frutos que ella está dando. Sí, mira. Pero ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar con ella. Así es. Vamos a orar. Vamos a orar. Porque solo el Espíritu Santo puede traer convicción y pecado. Amén. Así es. Vamos a orar. Bueno, entonces ahora sí, llegó el tiempo. ¡Qué lindo! Que preparemos las fiestas. Las fiestas porque ahora se hacen las fiestas de otoño. ¡Ay, qué bellísimo! Sí, qué emoción. Entonces tenemos que prepararnos. Tenemos que ir a comprar todo lo que necesitamos. Pero lo más importante es preparar nuestro alma, preparar nuestro corazón en un sincero arrepentimiento. Porque no sabemos qué año es que va a llegar nuestro Redentor. Y debemos estar preparados para estas fiestas. Amén, amén. Ana, pero cuéntame más sobre las fiestas que aquí todos queremos saber. Sí, yo también quiero saber. Bueno, las fiestas de otoño nos conectan proféticamente con el retorno de nuestro amado Redentor. Bueno, sabemos que las fiestas de primavera, yo no sé si ustedes saben que Yeshua no nació un 25 de diciembre. ¡No! Él nació en una fiesta bíblica que se llama Sukkot o fiesta de las cabañas. ¡No puede ser! Claro, entonces cuando María y José fueron supuestamente al pesebre, ellos estaban celebrando esa fiesta bíblica donde el Padre nos manda a habitar por siete días en una cabaña para que recordemos que nuestro paso por esta tierra que es temporal, que no se nos olvide. ¡Qué hermoso! Entonces es importante conocer las fiestas porque nos conectan proféticamente. Dicen las profecías que Yeshua dice que al sonar de la trompeta, dice que resucitarán los que murieron con Él y que después los que estén vivos seremos tomados por Él y llevados a donde? A Israel. Si a Israel, según dice Ezequiel 37, dice que la Nueva Jerusalén descenderá. No es que nos vamos para el cielo, dice que la Nueva Jerusalén descenderá. Claro, es importante entender todos esos conceptos. Entonces, por eso es que tenemos que celebrar con lo mejor, las fiestas del Rey del Universo. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Yo quiero celebrarlas, yo quiero, yo quiero. Y en una fiesta de su cobo, ahí es donde vamos a entrar a las bodas del Cordero. Viene la fiesta de trompetas, y después la fiesta del pendón, y después la fiesta de las cabañas. Entonces son fiestas hermosísimas donde nos gozamos, donde lo adoramos, donde nos ponemos lindas, donde todo lo ponemos hermoso para que el Rey del Universo sea coronado con gloria y poder. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡inyo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío y Dios mío! ¡Ola, Naomi! ¡Cómo estás, Personally! Tú sí, has cambiado mucho, señora No te viste el cojito, no te has recogido el pelo No sé, a ti como que te lavaron el cerebro en esa congregación Que si me lavaron el cerebro, por supuesto que me lavaron el cerebro Este día lleno de basura, de mugre, de inmundicia Pero ahora me siento feliz, confuso, dichosa, llena de paz Y el señor quiere hacer lo que su mamá Ay, no, 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 no Me volvieron esos cuatro días, porque no fue ese cuento que me... No, 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 otro día Señor, por favor, ábrele el entendimiento Shalom, Esther, ¿cómo estás? Ay, Ruth, qué pena otra vez que me encuentres igual Pero es que no puedo, no puedo, de verdad Te veo triste, ¿qué pasa? Ahora me encontré con Naomi y sigue con lo mismo El mismo cuento que la ropa, que la moda, que las novelas Y no, no podemos ya estar en eso El tiempo se acorta, estamos viviendo tiempos infinientes Ya no hay tiempo que perder ¡Hola! ¡Hola! Te traigo una amiga, Mical, que la asistencia ¡Mucho gusto! ¿Cómo está? Ay, estoy muy bien, feliz Mira, yo le he contado mi canto de testimonio Sí, ella quiere saber más Invítale, invítale a la fiesta que viene Sí, invítale, te voy a invítale Porque vamos a celebrar un Shabbat en un modo Porque es la fiesta de Yom Teruah Que es una fiesta que este año va a haber triple bendición Porque no es solo Yom Teruah Es Yom Teruah, Rosh Kodesh, Rosh Hashanah Y vamos a tener una triple bendición en esta fiesta Amén ¿Qué es esto? No, no entiendo qué hablas Bueno, yo sé que tú nunca has escuchado de él No Pero mira, esas son las fiestas que el Señor mandó en su palabra Levítico 23 las pueden encontrar Y él nos mandó que todos sus hijos hagamos una tanta convocación para venir a encontrarnos con el Señor Ah, ya lo entiendo Esta cosa de judío, ¿no? Ahora está de moda ¿Tan fiestas judías? ¿Todo de Shabbat? ¿Todo de judío? No, no Tenemos a Jesús Ya estamos Estamos bien Estamos en la gracia No necesitamos esto Yo no tengo tiempo para estar sábado en el lado Yo tengo Hago mercados Voy a fiestas de familia Todo esto, ya No puedo No puedo, de verdad Te felicito Pero no puedo Mira, pero No, pero mi casa Déjame explicarte algo Mira, no son fiestas de los judíos solamente Porque el Padre precisamente dijo Son mis fiestas Para que mis hijos Vengan a tener una convocación Son de quién Amiga No vemos después Amiga, ya no hay tiempo Ok, hablamos Mucho gusto voy a hacerte Hablamos después Ok Gracias Ay, si ves Es difícil Pero tenemos que seguir hablando por él Sigamos orando Pero sabes algo Estoy tan feliz con las fiestas que vienen Vamos a buscar ¡Ah, sí! Ay, señor ¡Hola, amiguita! Amiga, ay ¡Qué felicidad verte! ¡Qué mostras de mí! Oye, te estaba pensando Sí, yo también Sí, te estaba pensando Estaba orando por ti Y quería verte Quería verte Estoy preocupada por ti ¿Por qué? Yo me voy a un congreso Que me invitaron Y es de muchos profetas Yo sé, pero... Y lo que pasa es que yo te quería invitar Pero es que la entrada es muy cara Casi 300 dólares Yo sé, pero no tienes que pagar todo eso Mira, escúchame lo que te voy a decir Escúchame Mira, vienen las fiestas Que son convocadas por el Eterno Y es importante asistir a esas fiestas Porque son para él Él las estableció en su palabra Entonces, es preferible ir a una fiesta de él Adorarlo, exaltarlo Y además tú estás como que Tú mantienes consultando aquí y allá Que el profeta está escuchando a todo el mundo Pidiéndole a todo el mundo profecía No, eso no es bueno A mí me han dicho que se hacía una fiesta de los judíos Mira, tenemos una profecía segura Que está en su palabra Esa es la profecía más segura que tenemos Pero no tienes que estar escuchando a todo el mundo Yo te vi hace un rato ahí Contándole joyas y diciéndole que te va a ir bien Y que, o sea, no, no, no sé, no sé Debes, debes, debes como tomar otra actitud Frente a las cosas del Eterno, de verdad De verdad, yo no me preocupo mucho ahora Porque esto con la pandemia Te doy sinceramente Yo me acuesto Y a través de Facebook Yo tengo mi chocolate Mi papita Mi sándwich No tengo que Ni siquiera tengo que pintarme para ir a la calle Yo tengo todo Todas las congregaciones Todas las fiestas Yo lo veo en ustedes Pero recuerda que el Señor nos mandó Él dijo que no nos dejemos de congregar Como muchos tienen por costumbre Y nosotros tenemos que vencer al sistema Porque Él ya nos sacó de Egipto Y nosotros tenemos que vivir por fe Siguiendo a aquel Que es el autor y consumador de nuestra fe Asistiendo a su palabra Y obedeciendo Yeshua dijo En Juan 14, 15 Que si ustedes me aman Obedecerán Mis mandamientos Y en ese momento ¿Qué estaba escrito? Pero yo soy obediente Cuando le dicen que el Antiguo Testamento Supuestamente Pues como así que un testamento Eso es una mala traducción Porque un testamento Lo deja un muerto Y nuestro Dios está vivo Entonces es El pacto Y el pacto renovado Yo me voy para las congregaciones A los congresos Y yo estoy feliz De verdad Pero escúchame Por favor No, no, no Además que fiestas son esas Si yo la única fiesta Que es eso En fiestas de esas del mundo Escucha esto que el Señor Te quiere decir hoy Escucha esta canción Esta canción Que se llama Iglesia Pero sabemos que Él vino por su pueblo Por su pueblo Llamado Israel Yo quiero que escuches Esta canción Porque Él te quiere hablar Y no solo a ti Sino a todos Él quiere hablarnos hoy Es tiempo de que tomemos conciencia Y que de verdad Nos alineemos a Él A la obediencia A su palabra Escúchame Escúchame Shema Escúchame Mi pueblo Escúchame Lo que voy a decirte Solo será un minuto Si tienes que irte No quiero digas nada Simplemente escucha Perdona si en un momento Te interrumpa Hoy hace dos mil años Fue crucificado Mi cuerpo Escupido Y ensangrantado Llevé todas tus culpas Sobre mi costado Para darte la vida Eterna Como un regalo Que hoy surgen preguntas Por qué no me escuchas Por qué no me miras Por qué no me abrazas La hipocresía Ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has vuelto muy fuerte En tus razonamientos Has cambiado mi gloria Por tus sentimientos A veces por las noches Vengo y te despierto Pero ya no te importa Hablarme un momento Te pasas todo el tiempo Hablando cosas vanas Si la televisión Las modas O la fama Has perdido La santidad Que en ti brillaba Sabes más de novelas Que de mi palabra Me anhelo Es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu copa Que cambies al mundo Cada vez que hables Pues el tiempo Se agota Se agota Ya yo tengo Mi lámpara Ya lo tengo Ya tengo mi lámpara Ya estamos preparados Estamos preparados Para nuestra fiesta Bueno, pero Recordemos algo importante Que el verdadero aceite Esa lámpara Llena de aceite Es espíritu Lleno de su presencia Esa lámpara Llena de aceite Es estar llenos De su palabra Esa lámpara Llena de aceite Es obedecerlo Eso es lo que quiere Que de nuestra vida Brote fruto de santidad Él no viene Por una novia rica Él no viene Por una novia famosa Él viene Por una novia santa Sin mancha Y sin arroca Amén Ay, pero vamos a adorarlo 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 Jeshua, Jeshua, nombre sin igual, Jeshua, 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 Jeshua. Jeshua, nombre sin igual, Jeshua, 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 Jeshua. Jeshua, 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 Jeshua. Jeshua, 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 Jeshua. y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor ya viene el novio ya viene el novio bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la gran ciudad despiertes 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 jesú 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 jesu jesú 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 tu novio apasionada jes 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 ¡Ana! ¡Ana, su! ¡Dame tu aceite! ¡Dame tu aceite! ¡No puedo darte! ¡¿Cómo que no me vas a dar tu aceite?! ¡Ana! ¡Perdóname, perdóname! ¡No puedo darte de mi aceite! ¡No puedo! ¡No puedo darte! ¡Vayan y busquen a quien le bendiga! ¡Ay, tu novia apasionada! ¡Que te espera para las mar! ¡Ay, tu novia apasionada! ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¿Por qué te hicimos algo así? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Habrá otra oportunidad para nosotros? ¿Te fijas por estar aquí y allá, enfocada en otras cosas? ¿Te puede llamar al Eterno y buscarlo a él en todo el tiempo? Estamos viviendo los tiempos finales, donde ya se escucha el sonido de chupada. Tiempo de decidirnos. ¿De qué lado estamos? ¿De las prudentes o de las imprudentes? Yo ya lo decidí. ¿Y ustedes? Tú tienes ahora, pues la puerta ya se va a cerrar. ¿Qué puerta vas a escoger? ¿La estrella o la de la perdición? Que es ancha y todo cerra fácilmente. Atiende la voz y al llamado. Escucha ahora llamar a Israel. No nadie lo quema. Escucha y trae la voz de tu Señor. Atiende la Torah. Atiende la palabra. Atiende sus fiestas. Porque ya sus tiempos se aportan. Vamos, amadas. Vamos. 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 De aquí. Que vienen días, declara el Señor, en los cuales mandaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan y sed de agua, sino escuchar de la palabra de Hashem. Serán reunidos de mar en mar. Y desde el norte hasta el sur, entonces correrán para buscar la palabra de Hashem. Pero no la hallarán. En aquel día desfallecerán a causa de la sed las doncellas hermosas y los jóvenes. Ahora es el tiempo de llenar las lámparas. De llenar las lámparas de nuestros corazones con la palabra del Eterno. De dejar que el Eterno sea el que nos exprima para que salga lo que él puto originalmente desde el principio. Cuando él dijo, un día como hoy, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuánto de su semejanza hay de él en nosotros? ¿Cuánto de su aceite hay de él en nosotros? ¿Cuánto de Mashiach, de Yeshua HaMashiach, hay de él en nosotros? Yeshua dijo, cuando yo venga, vendré y os tomaré a mí mismo. Es decir, ¿cuánto de mí hay en ti? ¿Cuánto de mí voy a ver en ti en ese día? Porque no reconoceré nada más sino a mí mismo. Él no nos llevará con él por cómo vestimos, por cómo hablamos. Él no nos llevará por los títulos que tenemos. Él no nos llevará por el nombre que tenemos o por la fama que podamos tener en esta tierra. Él no nos reconocerá por una sola cosa, y es por nuestro olor. Por el olor y la fragancia que él está anhelando. Y este es el tiempo de llenar las lámparas, ya no podemos perder más el tiempo. Un día como hoy, el Eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hoy es el día. Hoy es el día. No podemos esperar mañana. Hoy es el día. El día es hoy. Cuando estés solo en tu casa. Hoy, cuando llegues. Medita en tu almohada, en tu cama. Y medita en eso. No hablemos panaderías como hacen los paganos. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Como si es una máquina de sacar Coca-Cola. No, 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 no. Aquí le vamos a hablar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A nuestro Adololam. Porque un día como hoy, los discípulos hicieron esta pregunta a Yeshua. Y le dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y así le vas a decir cuando tú estés en silencio. En tu casa. En tu cama. Y le vas a decir. Abinu Manqueiro. Padre nuestro. Padre Rey. Que estás en los cielos. Santifica tu nombre. Padre Rey. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hacia la tierra. En esta tierra. De donde nos creó. Y en esta tierra. Como en el cielo. Dame la Torá. Dame el pan que necesito. Cada día. Y perdóname deudas. Si no perdonamos, Él no nos perdonará. Perdona mis deudas. Como también perdonamos aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Pidámosle al Eterno que no nos deje caer en tentación. Como cayó Adán en ese día. Pidámosle. Que nos hagas fuerte en él. Y que nos libre de todo mal. Y en ese día. Él promete. Él promete guardarnos en el hueco de su mano. Aún en el día malo. Amén. Venidos. Venidos. Dolores. 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 Balón, ablamos, para él. Tallel limbés. A لم la adole. Aleluya. Yeshua viene pronto, Aleluya Vamos ahora a disfrutar una danza que tiene preparada el ministerio de danza de Lejaim Así que le voy a pedir a las danzarinas que por favor pasen a la mitad del salón Que vamos a ministrar al Padre, al Eterno en esta hora a través de una danza Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video